Porque la globalización hoy día no se exige estar en todas partes del mundo para potenciar lo que es nuestra ciudad. Lo dijimos y lo advertimos, no vamos a dejar de trabajar un solo instante, aunque sea a veces el sacrificio de nuestra propia familia para cumplir con lo que es nuestro gran sueño, reposesionar a Portoara en el orden nacional e internacional con la dignidad que se merecen todos los portoarinos y con ello ir ratificando día a día que la historia del pasado no nos va a milanar para hacer nuestros mejores esfuerzos y posicionar a Portoara en el umbral que todos nos merecemos. Agradecerle al Consejo Municipal su presencia y donde hemos ratificado en términos extraoficiales lo que ya se había perdido como costumbre de Relaciones Nacionales e Internacionales en declarar huésped ilustre al embajador de Sudáfrica en Chile, el doctor Hilton Fischer. Tanto Portoara como la ciudad del Cabo proveen servicios turísticos similares y fácilmente podemos establecer una conexión entre ambas ciudades. También hay otras áreas, pesca, por ejemplo, podemos exportar conocimiento, incluso hay mucho que compartir. En especial y lo más importante es que las dos ciudades poseen personas muy cariñosas y amables.